¡Hola! Soy Kathy de Australia. Me gustaría presentarles a mi compañera de viaje, mi adorable oveja Baa. Ella elige los destinos y juntas viajamos por el mundo. Hoy nos adentramos en la ciudad de Dusseldorf. Este es uno de los más hermosos paseos del mundo. Se ven caminantes, ciclistas, coches de niños y hermosos cafés y restaurantes. En un hermoso día como este es muy relajante contemplar los barcos que navegan por el Rhin. Aquí vemos a dos chicos, creo, haciendo la rueda. ¿Será un símbolo de Dusseldorf? Usted tiene aspecto de ser un hombre sabio. Gracias. ¿Podría decirme si eso es algún símbolo de Dusseldorf? Sí. ¿Sí? Porque los habitantes de Dusseldorf son expertos en hacer la rueda. Antiguamente los muchachos trataban de ganarse algún dinero haciendo la pirueta de la rueda. ¿Hacer la rueda? Sí. Oh, wow. Sí. Ok. One, two, three, say bar. He oído decir que en la ciudad vieja de Dusseldorf se encuentra la barra de bar más larga del mundo. Está bien saberlo porque tengo ganas de probar la cerveza de aquí. ¿Cómo te llamas? ¿Perdón? ¿Cómo te llamas? ¿Nombre? Nami. Ah, Katy. 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 Me llamo Katy. ¡Mmm! ¡Qué refrescante! Visitemos ahora algo moderno. Me encantan estas vistas. Es arquitectura de vanguardia. La razón y el sentimiento se fusionan y todo cobra vida. ¿De dónde es? De Ucrania. ¿Este es su...? Sí, mi hija. Tengo algo de Australia para usted. Hablo muy mal en inglés. ¿Podría hacerme una rueda? ¿Quieres hacer una rueda? ¿Quieres hacer una rueda? ¿Sí? ¡Sí! ¡Woo! ¡Gracias! Ahora sigo con mi oveja. Uno, dos, tres. ¡Qué... ¡Vamos! Seguimos. Un pasito. exige reflexión ¿podría ir hacia allá? solo quiero ver si puedo sentir la tensión sí, sí puedo Dusseldorf nos ha impresionado con su arquitectura, sus nuevos conceptos y unas exposiciones de arte que pueden compararse con las de cualquier ciudad en el mundo esta ciudad despierta emociones ahora tengo que marcharme creo que volveré a mi nube de azúcar y adiós y adiós tschüss